¡Muy buen fin de fin de semana para todos! Bienvenidos al canal un día más y hoy vamos a ver varias cosas geniales e interesantes. La primera, una de ellas que no pasa desde junio del año pasado y no es nada buena, nada nada buena. Luego un par de noticias súper geniales, bueno, un par no, tres, una la voy a meter como noticia, que es una noticia, es una noticia en toda regla. Y cuatro, vamos a ver varios estrenos que hemos hecho hoy, no sin demasiado, algo problemilla, pero con la ayuda de la comunidad, todo se solventa. Así que comenzamos. Bien, pues lo primero, hemos estrenado el canal de Telegram, bien, el canal de Telegram público para todo aquel seguidor del canal que quiera apuntarse, decir cosas y demás. Por cierto, los que queráis participar como tertulianos en la próxima tertulia que vayamos a organizar, si me lo ponéis en los comentarios está bien, pero si me enviáis un e-mail a cryptoneustv arroba gmail.com, mejor, porque así nos organizamos y no me vuelvo loco porque al final me pierdo, no sé dónde estaba el comentario ni quién me lo hizo y bueno, pues todo el mundo es bienvenido, aquí lo único que hace falta es una opinión. Da igual, sea positiva, sea negativa, es la tuya, con lo cual es totalmente válida. Lo dicho, canal de Telegram estrenado, os dejo aquí debajo el link. Luego está el link privado para los miembros del canal, que como sabéis es una opción que ya está también totalmente funcional, 100% activada. Así que bueno, eso ya es una cuestión de cada uno que quiera entrar o no quiera entrar en miembros del canal. De momento ya llevamos las primeras entradas. Vamos a colocar esto correctamente, que no sé qué narices he tocado. Como siempre, si es que no lo toques, para qué tocas. Bueno, pues hemos hecho ya las primeras entradas y salidas positivas, genial, muy bien. Así que la verdad es que contentos. Nos hemos pasado de momento un muy buen rato en Telegram configurándolo y como primera noticia del día, lo que quiero enseñar es este. Esta. Esta sí es. Nos ha compartido su visión de lo que está pasando ahora mismo. Es cuatro horas en Bitstamp, Bitcoin contra el dólar. Este triángulo que tenemos. Tengo un regalo para todos. O sea, esperar un poquito porque tengo un regalo que vais a flipar. Os va a gustar. Hablando de triángulos. ¿Vale? Triángulos. ¿Por qué son importantes los triángulos? Porque vivimos de triángulos. Siempre en el trading vivimos mucho de los triángulos y hay que saber interpretarlos. Entonces, bueno, Cristian nos da su visión de este triángulo, que no cuña. Hay gente que lo llama cuña. Esto es un triángulo. Con las dos posibilidades, los dos objetivos, si rompe hacia arriba o si rompe hacia abajo. ¿Vale? Bueno, pues la comunidad no solamente está para decir tonterías que decimos muchas veces, sino para entre todos aportar, ayudarnos y bueno, pues a cada uno ir viendo la visión de cada uno. Cada visión es muy particular y podemos ver el gráfico mil personas y tener mil visiones distintas. Entonces, creo que es muy interesante todo lo que se aporta en la comunidad y el primero ha sido Cristian. Así que es la primera noticia que vamos a dar por hoy. La siguiente noticia. Caso Quailian. Por estafa es aceptado en la Audiencia Nacional en España. Yo sé que para unos será una pena y para otros será algo muy guay. Pero vamos a ver porque es que he visto muchos canales que antes hablaban de Quailian y de repente han desaparecido. Traders que compraban todos los días en Quailian. ¡Guau! Claro, ellos ganaban mucho dinero y a los demás los pringaban. Y bueno, pues ahí está. Ahí está. 250 millones de euros. Casi nada. 250 millones de euros. Entonces, bueno, respecto a esto, pues es que era blanco y en botella. ¿Vale? Blanco y en botella. O sea, veremos a ver en qué termina todos. Que además la abogada que lo lleva, Emilia Zavallo, es una abogada muy mediática. Que bueno, pues que algo sabe también del tema. Con lo cual, pues vamos a ver qué tal se desenvuelve con todo esto. Va a ir para largo. O sea, no va a ser los que seáis afectados. Ya os digo que irá para largo. Y que bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver el final. El final. Pero es que, de verdad. Primero quiero decir que yo, por ejemplo, en el canal jamás, 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 si alguien nos dice que soy yo, que viene de Kipton News TV o que es que no, olvidaros. No soy yo. Yo no me voy a poner en contacto con vosotros. Solamente por medio de los vídeos. En el canal de Telegram, veis que está ahí mi usuario. Y punto. No voy a mandar ningún email. Y si mando un email, os lo voy a avisar. ¿Vale? Pero es que no tiene ningún sentido. Ya tenemos un canal de entrada. Tenemos aquí la comunidad en YouTube. Y tenemos Telegram. Con lo cual, ¿para qué narices voy yo a deciros que soy yo? Y os voy a ofrecer, jamás voy a ofreceros algo con una rentabilidad de esas desorbitadas, de locura, de que mete aquí esto tres años. Y de los tres años ya veremos si estoy en o no estoy. Todo ese tipo de cosas, olvidadlos, porque por aquí no van a venir. Entonces, bueno, siento la gente que haya pringado aquí. Y espero que tengáis suerte. Yo, si me tuviese que apuntar a un equipo ganador de abogados, no sabría por cuál definirme, porque hay algunos que desconozco. Pero bueno, Emilia Zavallo ya os digo que sí es una buena abogada. A partir de aquí, siguiente noticia. El gigante de los préstamos a Aave se dispone a lanzar un programa de minería de liquidez. Y pregunta, ¿puede la distribución de tokens de gobernanza ayudar a Aave a superar a Compound? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque podría estar a punto de convertirse en el protocolo dominante de préstamos en las finanzas descentralizadas. El programa de minería de liquidez se lanza mañana. Entonces, bueno, he visto noticias por ahí que han dicho, parece que la quieren pampear, no sé qué. A ver, esos son los listos de turno. Los listos de turno que te venden un canal para que pagues todos los meses por pampeos y bombeos y al final te pringan. No solamente les has pagado una mensualidad, sino que encima te pringan a ti arriba. No, en este caso no es que nadie la vaya a pampear, es que posiblemente sea una noticia bastante positiva y que pueda convertirse en la número uno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal le va. De momento ya sabéis que yo es una de las apuestas que tengo. Creo que estaba la comunidad y todo el mundo esperando que saliera esta noticia para que pudiera empezar a moverse. Y vamos a ver qué tal le sienta esto a partir de mañana a AAB, que por otra parte hoy estaba ya subiendo un poquito. Vamos a verlo en la distancia de movimiento, un 8 y pico por ciento. No está nada mal. Y bueno, vamos a ver si llega a esta zona de resistencia. Cualquier caída a este soporte, yo compraré más. Seguro. Pero, vamos a ver, vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo le va. Yo creo que lo vais bien. Bien, respecto a Bitcoin, que es lo que estáis esperando todos. No, estáis esperando el regalo. Yo sé que... Es que siempre queréis que os dé cosas, pero vosotros no me dais. Entonces, para suscribiros al canal. Suscribiros al canal y por lo menos que tengamos algo recíproco. Yo os doy, me dos o me dais... Uy, qué raro ha sonado esto. Sonaba un poquito extraño. A ver... Joder, iba a decir otra expresión, pero que tampoco. Bueno, al final, que os suscribáis al canal, que os voy a hacer un regalo. Bien, hablábamos de los triángulos, ¿no? Pues os voy a dejar aquí debajo un link a la web, en la cual, primero, es un capítulo del curso de trading gratis que está en la web, por escrito. Tiene un vídeo de apoyo en el canal, el episodio número 6, que es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Y además, os he dejado al final, en la web, un link para que os descarguéis un PDF sobre triángulos. Y ese es bueno, pero el que os voy a regalar en el vídeo mañana va a ser... Pues no sé si mejor, la verdad. Es difícil decir que uno es mejor que otro, porque este es los triángulos en el trading, ¿vale? Luego tenemos los triángulos descendentes, que ese lo veremos mañana. Sirve como triángulos descendentes y ascendentes. Y un día de estos, pegaré también el de las cuñas, ascendentes y descendentes. Eso os va a gustar. Os va a gustar, os va a gustar. Es muy, muy interesante, ¿vale? Es algo que hay que saber. Si quieres saber algo, tiene que saber eso. Y tenéis ahí ejemplos gráficos. No todos los gráficos son míos, ni todas las palabras son mías, ¿vale? También hay de otra gente. Yo recopilo información y la adapto a lo que yo pienso. Entonces, bueno, a mi forma de ver las cosas y mi forma de enseñar. Si os gusta, bien. Si no, ya lo siento. Pero vamos, que es un regalo que os hago a toda la comunidad. Aquí debajo tenéis el link. Con lo cual, ir, descargarlo y leerlo. Importante. Bien. Seguimos. Bitcoin. Hace un momento estaba escuchando que rompe el triángulo para abajo, que rompe el triángulo para arriba. Estoy viéndolo ahí en el canal de Telegram, que estáis todos ahí un poco como locos. A ver si hacemos compras más abajo y esas cosas. Entonces, bueno, tenemos una especie de triángulo que si lo queríamos roto, lo teníamos roto ahí. O ahí. O ahí. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis alargando? ¿Vale? Si nos vamos a cuatro horas. Vamos a ponerlo en cuatro horas. Tenemos. Habría puristas que te dirían, vete al borde de la mecha, que tal, que no sé qué y que tal. Bueno. De momento. Vamos ahí. Yo soy más de cuerpo. Cuerpo, cuerpo. O el original estaba ahí. ¿Vale? Es decir. Desde el mínimo hasta el segundo punto. Se supone que estaba perdido. ¿Ahora qué hacemos? Tenemos otro punto ahí que se ha vuelto a perder. Si la buena era esa. Lo que os quiero decir es que no podemos estar cambiando continuamente la línea del triángulo. ¿Vale? Si teníamos un triángulo original, estaba ahí. Ahora bien. ¿Qué estamos haciendo? Esperar. Ni más ni menos. ¿Vale? Si lo hubiera querido romper hacia abajo, ya estaba roto. Si nos ponemos en cuatro horas, tenemos esta caída, un máximo, un mínimo, un máximo decreciente. Otro mínimo. O quizás esto sea parte de todo este movimiento. Ya lo veremos. Pero si lo hacemos en movimientos más cortos, aquí tenemos un mínimo superior. Otro máximo, que coincide con la línea de tendencia original. Creo que en breve estaremos en la zona de mínimos anterior, sobre los 48.000. Más o menos, 47.800, 48.000. Pero bueno, depende de la apertura de los mercados del CME. Estamos en 50.845, según pone aquí y según pone acá. 50.565. Pero bueno, ahí hay un pequeño gap. Es un gap positivo para nosotros en este momento, porque estamos en 49.500. Con lo cual tenemos un gap de 1.000 dólares. Es posible que se cierre, es posible que no. Depende de con qué ganas se abra aquí. Si abren con ganas de cerrar una figura hacia arriba, un pajarito de los que yo digo, pues oye, bien. ¿Por qué? Porque después de llegar, pues podríamos cerrar aquí un poquito. Pero ¿qué pasa? Que técnicamente, a ver, ayer no estaba mal. Vamos a ponernos en un día. Porque el día de ayer, recordad que decíamos que empezaba a ponerse bonito, pero al final la vela no terminó tan bonita. ¿Vale? Estaba como por aquí, como por la zona de 50.859. Y luego al final pues cerró cayendo un poco. A ver, que es más larga la mecha que el cuerpo. Cosa que no es tan negativa, pero fíjate, llevamos todo el día pues aquí. Ni arriba ni abajo, un poco de indecisión. Porque tenemos un poquito de mecha arriba, un poquito de mecha abajo. Pero no tenemos un cuerpo pequeño. Tenemos un buen cuerpo. A ver si cerramos por encima de 100. ¿Por qué? Lo suyo sería que cerrar, pues como parecía esta mañana, ¿no? Que se ha ido aquí a la zona verde. Decías, guau, qué bonito. Que parece que técnicamente empieza esto a parecer algo más guay. Pero todavía nos quedan 4 horas, 3 horas y media del día. ¿Vale? Estamos en lo que decimos que es la zona de protección. ¿Vale? Todo esto es una zona que van a proteger las posiciones hasta la zona de 41, que es este máximo anterior. Creo yo, ¿eh? Entonces no creo que vaya la sangre al río más allá. Entonces podemos bajar a la zona de 45, más o menos por la parte superior, por esta parte superior. Y quizás que hubiese alguna mecha aquí. Es lo que yo pienso. ¿Vale? No, en el caso negativo. Ahora, en el caso positivo, es que no hay que ser... Me decían en comentar esta mañana. Es positivo. Es que yo soy... A ver, yo soy netamente positivo. ¿Vale? Por eso juego más en largos que en cortos. Pero sí que es cierto que la parte positiva es volver a la parte de arriba de esta zona que tenemos aquí, a la zona de los 52. Y, bueno, y si pudiera ser atacar esta línea de tendencia, sería la leche. Pero yo creo que todavía nos falta un poquitito, ¿vale? Un pelín ahí. Tenemos que empezar a hacer el dibujo que estábamos haciendo ayer. Pero depende mucho del cierre de hoy y de cómo se comporten mañana los mercados. Vamos a esperarles. Y tener en cuenta siempre que cualquier cosa que baje o hace, baje un poquito, es una oportunidad. Es una oportunidad. Igual que el otro día le hemos sacado un 10% a esa subidita de Bitcoin, pues vamos... Perdón, un 20. Uy, un 10. Digo yo que esto tenía que cosa más bajita. Un 20, un 20%. 100 pavetes de cada 500. Entonces, pues vamos a ver qué tal se mueve. En función de cómo se mueva, empezaremos a dar ahí cosas. Hay cosas muy interesantes en el mercado de las altcoins. Y yo creo que en breve podemos empezar a hacer ya cositas. Ya, ya, ya. Bueno, algo que no ocurría desde junio. ¿Qué no ocurría desde junio? Lo que parece que va a terminar ocurriendo hoy. Depende del cierre. Si cerramos en rojo, desde junio del año pasado no teníamos 5 días seguidos de caída. Lo podéis comprobar. ¿Vale? Podéis comprobarlo, que la mayoría son 4 días. Pero hasta esta zona. Aquí está. 1, 2, 3, 4 y 5 días. Desde el día 23 al 27 de junio. Y no sé si vamos atrás. Si teníamos 4 días. 3, 2, 2, 2, 2, 4. Ni siquiera en el hostión mogollón tenemos 5 días. Fijaros. Para irnos a buscar otros 5 días más atrás. Tenemos que irnos bastante más atrás. A esta zona. 1, 2, 3, 4 y 5 días. Nos tendríamos que ir a noviembre del 19. Flipa. Algo que no pasa desde junio. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Esta zona de aquí. ¿Qué pasó después? De esos 5 días. Pues yo creo que ya es historia y ya lo sabemos, ¿no? Que empezamos a llorar. A llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y a llorar. No quiero decir que vaya a pasar lo mismo. De momento estamos en una zona completamente distinta. Pero vamos a ver otra cosa que no pasa desde entonces también. Ay. ¿Son más cosas? Pues sí. Pues son más cosas. No los demás sustos que no. Pues no. Yo no quiero asustaros. Desde esas fechas no pasábamos nuestra línea verde. Y aquí lo tocamos. ¿Vale? Y esto es septiembre. En junio estábamos más arriba. ¿Vale? Y el RSI. Igual. No pasaba esta línea roja. Y lo hemos pasado. De momento. Bueno. Ya vamos a ir al cierre. Y aquí se apoyaba. En septiembre. Cosas que no pasan hace tiempo. Mmm. ¿Pueden ser muy positivas? Pues sí. Yo pienso que son muy positivas. Porque toda esta carga que tiramos hacia atrás. Estamos tirando de la goma del tirachinas. Pa, 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 pa. Y el día que el tirachinas se suelte. Que no sé cuándo va a ser. Y le queda poco camino. ¿Vale? Yo creo. Yo creo. Lo que no sé es cómo va a ser ese camino. Si va a ser muy violento. Si no va a ser muy violento. ¿Veis cómo en esta zona ha subido el volumen? Que aquí había bajado. Hacemos un valle. Y una montaña. ¿Vale? Pues una colina. Valle. Colina. Bueno. Más bien montaña. Esta era colina y esta es más grande. A ver si conseguimos empezar con esta. Con algo así. Se hizo esta. Pues bueno. Vamos a ver si lo conseguimos. Remar entre todos. Y si alguno va a comprar mucho. Ya avisarle en el grupo. Que alguno habrá que tenga tela. Pues oye. A avisar. Oye. Que voy a comprar Bitcoin. Pues ya nos ponemos todas las pilas. Bien. Dicho esto. Se me ha olvidado deciros. Siempre se me olvida. El trade que nunca falla. Creo que lo voy a decir mañana. Sí. El trade que no falla jamás. O lo voy a decir mañana. Bueno. Aparte. Estoy preparando un taller para. Trading. De futuros. Sin perder. Ni la cabeza. Ni el dinero. Creo que lo voy a titular así. Porque es que es realmente lo que. Lo que enseño. Bueno. Ya me iréis diciendo. Los que estéis interesados. Me enviáis un correo electrónico. A criptoneustube.com Y que se gane dinerito. Que es de lo que se trata. Aquí no estamos para. Que seamos amigos. Porque es muy bonito YouTube. O porque nos gustan las criptomonedas. No, no. Aquí lo que vamos es mirando canales. A ver si ganamos dinero en alguno. Y esa es la realidad. Quien lo mire de otra manera. Pues chicos. ¿Qué queréis que os diga? No es verdad. Así que bueno. Bitcoin está como está. Vamos a. Vamos a esperar. No nos queda otra. No nos queda otra que esperar. Tal y como está. Y en función de eso. Pues ya iremos actuando. Ethereum. A ver. Vamos a irnos a diario. Aquí. Bien. Lo perdido ayer. Ganado hoy. Vamos a ver como cierra. A ver si ya consigo llegar a ellos. Soy muy cabezota. Soy cabezota. Y yo creo que el que la sigue. La consigue. Los volúmenes evidentemente. Tanto aquí como en Bitcoin. Veis que han bajado. Ha bajado. Si vamos a Bitcoin. En Puerto de la Nada. Eletro igual. También ha bajado. El fin de semana. Es normal. A lo mejor la última hora sube un poquito más. Pero. Nah. Nah. De nah. O sea. No. No se ha movido nada. Si oí ruido raro. Soy yo que tengo el estómago un poquito mal. ¿Qué más podemos ver ahí? El oro. Pues el oro. Haciendo de las suyas. Está ahí. Hizo. Lo que yo decía. Que era un doble suelo. Pues el doble suelo. Y efectivamente está empezando a tirar para arriba. Valor refugio. Importante que los valores refugio empiecen a revalorizarse. Esto puede ayudar a Bitcoin. Pero si las bolsas. Como podamos. Como podemos prever en un momento dado. Pueden caer. Porque es que están tan infladas. Es como cuando estás hinchando un globo con una bomba. Empieza a chao, 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 chao. Llega un momento como que hace. Bomba. Y bueno. Pues eso. Vamos a ver. En cuanto a las altcoins. Pues bueno. En el lado positivo. Vamos al lado negativo. Ya que le hemos dado así. Pues bueno. Tenemos unas poquitas. No muchas. Y el resto están en positivo. Pa, pa, pa. Fijaros que de verde hay. En el mercado. Verde que te quiero verde. Y esto es genial. Entiendo que muchos habéis entrado. Me alegro. Tened cuidado. Estaros con mucho, mucho ojo. Porque en cualquier momento pueden hacer otra caída. Estamos en tiempo de altcoins. Esto es una realidad. Y bien. Bien. Hay algunas que están muy, muy bien. Creo que en breve podremos, ya os digo, empezar a hacer entradas serias. Y a largo plazo. Las entradas que hagamos en spot no van a ser para dos días. Hombre, si tenemos suerte y hemos hecho un 20% en un día, pues oye, fantástico. ¿Vale? Pero tenéis que tener paciencia. Hay entradas que necesitan cuajar. Y incluso, muchas veces, ya sabéis que yo compro escalonado. Entonces, yo puedo dar a una misma moneda hoy una entrada y mañana, porque hay bajado, aprovechar una compra y volver a decirlo. Y esto es así. Y así es como debe ser. Tenemos que aprovecharlo todo para exprimirlo como un limón. Como un limón, que a veces amarga y otras veces nos da sabor a lo que le estemos echando. Así que, bueno, poco más. Vamos a estar a la espera. ¿Verdad? Solamente recordaros que tenéis aquí el link del canal de Teleram para los que queráis ir sumándoos a la comunidad y aportar cositas. Tenéis miembros del canal aquí en YouTube para los que quieran suscribirse con la suscripción mensual, con las ventajas que conlleva. Y nada más. Tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Esto va a pasar. Y tenía que pasar. Así que, como digo siempre, invertir con mucha cautela. ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver quién ha terminado de ver el vídeo. Os quiero enseñar una cosa que os había dicho y no os he enseñado. ¿Qué es esto? ¿Cómo se veía? Vamos a verlo. ¿Cómo se veía en 2019 este Bullrun? ¿Vale? Este momento de subida de Bitcoin. Y hasta dónde se pensaba que se podía subir. Voy a ampliarlo hasta aquí. Ahí que se vea. ¿Vale? En teoría, según estos gráficos que pululaban por internet y, bueno, pues, tienen su lógica. Tenemos el bull market. Luego tenemos una parte del mercado de osos. Una zona de acumulación. Una zona de expansión. Una zona de reacumulación. que coincidiría en la zona de más o menos 15.000 antes del verano del 2020. Fijaros que, vamos a ir a diario, vamos a ver, si por algún casual ha coincidido algo, ¿vale? 15.000. En esta zona de abril-mayo 2020. Voy a ver si estoy en Tita, ¿cómo va a coincidir? Es totalmente imposible. Aquí. Aquí. Aquí tenemos margen. Bueno, ya os digo yo que no coincide, ¿no? Pero bueno, por si acaso. Mayo. Pues bueno, vino la torta. Pero aunque no hubiera venido la torta, estaríamos en la zona de 10.000. Con lo cual, esto nada de nada. Después, se supone que para principios del 21, a esta zona de aquí, deberíamos estar en la zona de 30.000. Más o menos. 30.000. Principios del 21. Bueno. Pues llegamos a principios del 21. Y oye. Pues estamos en la zona de 30.000. 29.829. Esto parece que cuadra un poquito. ¿Qué dice entonces? Para mediados del 21. Para mediados del 21 aproximadamente, nos está dando los 120.000. Aproximadamente. ¿Vale? Y para finales, terminando el 22, final primero del 22, nos está dando la de 200.000. Es decir, aquí arriba pone 260.000, aquí pone 140.000, con lo cual yo me doy por buena 200.000 en esa altura. No sé, no sé. Yo creo que, por lo menos, por lo menos, la mitad del camino sí lo ha adivinado. ¿Vale? Eso sí lo ha adivinado. El resto, no. Y esto era una previsión que se hacía en esta zona, cuando salíamos del quinto invierno. ¿Vale? Después de esta subidín, se hacía ahí. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Ahora sí, ahora sí. Terminar bien el fin de semana. Que no haya muchos danificados. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!